Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, que imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena al viento y tu mirar, y al rat de tu escote en tu luna. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprendería de vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto, que roto, que roto, surgió una esperanza, pero no, no, ya no hay amor, no, y fue mi error, y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprendería de vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.